Los comerciantes que se vieron afectados durante el incendio registrado en el Parque Barrios hace unos meses serán reinstalados en el centro de gobierno para que los días viernes, sábado y domingo puedan comercializar durante esta temporada navideña y hasta que se construya el nuevo mercado. El puesto, así como los gastos de energía eléctrica, serán financiados a través de USAID. Todo un croquis, donde pueden estar los puestos de quienes quieran, para que todas las noches haya un concierto, hayan pastorelas en vivo, va a haber conciertos de marimba, de mariachis, de violines, va a haber una orquesta de cámaras, vamos a hacer tres pastorelas en vivo, va a haber autobuses para que vayan a todas las colonias de los cuatro puntos cardinales de San Miguel y lleguen al centro de gobierno y ese transporte es gratuito. Mayores ventas, mejores ganancias y si se puede, pues tener mejores empleos y dar empleo, etc. Según las autoridades, el cupo para formar parte de la feria de emprendedores en el centro de gobierno es de 200 y mientras venden durante la noche podrán seguir comercializando sus productos en los alrededores del mercado durante el día. Además, USAID entregará un capital semilla de 1.000 a 3.000 dólares a quienes finalicen el proyecto. Esto fue comunicado a través de una reunión entre la municipalidad y comerciantes en la que hubo algunas diferencias entre las partes. Y ya le dije dos veces que no. Permítame, por favor, champas provisionales. Es que ahora es el discurso porque la respuesta es no. Bueno, permítame, porque si van a llevarnos allá donde dicen que va a ser bonito, que los puestos van a ser... Que voluntario. Por favor, señora. Pero es que mire, usted está empezando a meter veneno. No es veneno. Y es voluntario. No, 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 es que todavía... Bueno, apague el micrófono, ya esta señora ya se dio como es. Esa es mala educación suya siempre. No le gusta. Es que ya... Al final de la reunión, algunos comerciantes dijeron estar de acuerdo, como niña blanca que perdió más de 25.000 dólares en el pasado incendio. Mi venta que tenía, yo no la tengo. Sí, y si da una oportunidad, pues es bueno de aprovecharla porque en vez de no tener nada, en qué sé yo, algo puede conseguir una en la noche. Otros, como don José, que vendía y reparaba teléfonos, dijeron que no formarán parte del nuevo proyecto. Bien difícil, porque uno pasa aquí todo el día, estoy viejo para no estar ahí para abajo. No me da, no voy a ir, no voy a quedar aquí. ¿Y de cuánto fueron sus pérdidas? No, con la infraestructura, no, 12.000 dólares. Mientras tanto, el nuevo mercado será construido completamente por parte del gobierno salvadoreño, con una inversión de 8 millones de dólares. Según las autoridades, este será dividido en dos partes. Una estará ubicada en el estacionamiento municipal y el otro edificio en el anterior parque Barrios. Ambos serán de doble planta. Con imágenes de Pedro Guardado, informó para TVM El Salvador, Michelle González.